El ingeniero meteorólogo Rafael Figueroa Tauquino, responsable del Centro de Investigación Ambiental para el Desarrollo de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, UNASAM, anunció que la llegada de las lluvias en la zona sierra de Ancash serán leves, debido a que existen constantes cambios del clima. Empezaba a precipitar, pero son suaves algunos días, algunos días van a ser con granizo, con relámpago, violentas, porque ahorita el clima todavía no se acomoda, como decirse, a una constancia, sino que todavía está en ese proceso de empuje y jale, en tira y jale entre el niña y el niño. Figueroa Tauquino informó también a la población que debe estar alerta para los próximos días, porque habrá lluvias con granizo. Sí, normales, pero algunos días, por favor, de acá a tres o cuatro días, puede ser que haya granizo, no solo en Huaraz, sino en todo el callejón de Huaylas. Hay que estar preparados para eso, porque la naturaleza es imprescindible, no se puede hacer un pronóstico 100% seguro, nosotros solamente hacemos a un 60 o 70%. El responsable del Centro de Investigación Ambiental para el Desarrollo de la Universidad Nacional Santiago de Mayolo indicó también que la radiación solar en la ciudad de Huaraz es variable, por lo que la población debe estar preparado. En esos rebotes que hace, puede que la Tierra se acerque mucho al sol y nosotros podamos sentir mucho más cantidad de radiación solar y utilizar normalmente sombrero estos días del verano y lentes oscuros para la vista, ¿no? Esa es la recomendación que se les puede hacer. ¿A qué hora especialmente? A partir de las 10 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. Es la mayor cantidad de radiación solar que va a caer en la zona de Huaraz. ¡Gracias!